Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo realicé este vestuario, este es para un bailable. En un video anterior ya les he compartido cómo es que se realizan este tipo de faldas folclóricas, pero he visto que hay dudas acerca de eso y que no les gusta o que el video sea en cámara rápida, pero había comentarios anteriores en mis videos que eran demasiado largos y por eso yo empecé a hacerlos más cortos. Recuerden que ustedes las pueden adelantar, pueden repetir la parte que no le hayan entendido, yo dejo que los comentarios, pues puedan dejarme comentarios y la mayoría del tiempo yo intento responderles, a menos que no lo haya visto, se me haya pasado, pero trato de siempre responderles sus dudas, así que pues ya saben, pueden dejarme sus comentarios aquí abajito que yo los voy a estar leyendo. Y como les comento, esta falda es una falda folclórica para bailable, esta es una falda que yo siento que es algo sencilla porque es una falda circular, es la típica falda circular, únicamente esta falda se realiza pues más grande y lleva esta tela que va plisadita. Esta falda es talla más o menos 6 aproximadamente, recuerden que no doy medidas exactas porque cuando las hago a medida de alguien, pues únicamente me adapto a las medidas de la persona o de la niña, entonces más o menos un aproximado talla 6. Y para la falda yo utilicé exactamente metro y medio de tela. El metro y medio que yo utilicé de tela tenía un ancho de metro y medio, entonces por eso es que me alcanzó. Si ustedes van a hacer una talla más grande o más pequeña, pues deben de considerar eso, y si su tela es menos ancha, van a necesitar más tela. Entonces, para las que tenían la duda, aproximadamente talla 6, yo voy a utilizar metro y medio de tela, esta tela que yo estoy utilizando es tergal, pero normalmente se utiliza popelina o algún tipo de algodón ligero, pero en mi caso, para el color que me pedían, no encontramos tela en tono verde, sobre todo si vas a hacer vestuarios. Muchas escuelas también están haciendo bailables y de repente se acaban las telas, entonces les quiero compartir este dato. En tergal, miren, queda bastante bien, la tela obviamente se ve un poco más pesadita, pero se sigue viendo bastante bonita y la ventaja del tergal es que no se destiñe la tela y creo que también luce bonita, únicamente si es un poquito más pesada la tela, pero pues no pasa nada. La blusa de igual manera la realicé en tergal, este es un tergal que no es muy grueso y para la blusa estuve comprando un metro de tela. Obviamente no se lleva el metro de tela, pero pues con medio metro no te alcanza, si es una talla 6 no te va a salir con medio metro, así que te recomiendo comprar un metro y obviamente pues te va a sobrar un poco de tela. También les voy a mostrar cómo es que realizo la blusa, únicamente pues creo que se los voy a poner en dos partes, pues para que este video no se haga tan largo, como les dije esta es una falda circular, si pueden alcanzar a apreciar, es un círculo completo, miren, es un círculo completo, por eso es que se llama circular. Si ustedes necesitan que tenga más vuelo que a la hora que vaya a bailar la niña, la falda se levante hasta arriba con sus manitas que la pueda alzar y se cierra el círculo, esa es una falda doble circular, es decir que van a necesitar dos piezas o van a realizar esta falda con dos piezas circulares, esta únicamente lleva una, así que deben de calcular. O sea, si es doble circular van a ocupar el doble de tela, es decir que si aquí ocupe metro y medio, voy a ocupar aproximadamente pues tres metros de metro y medio de ancho. Entonces para que lo tengan en cuenta, si ustedes van a realizar ese tipo de falda y no es como esta, pues para que lo tengan en consideración, a esta falda únicamente le coloqué pretina, la dejé abierta y unas cintillas para que se le ajusten a la cintura, de esta manera es más cómodo que colocarle un botón, porque de repente hay que ajustarlas, sobre todo cuando son niñas que a la hora de que medimos de repente o meten la pancita o la sacan un poquito más y pues suele quedar un poquito floja. Les digo, en niñas pequeñas suele pasarme eso a mí a la hora de que les tomo medida. Entonces yo este tipo de faldas casi siempre las dejo así, porque pues las pueden seguir utilizando, después si engordan poquito pues las dejas un poquito más abiertas y la pueden volver a reutilizar. Entonces, por eso es que las hago de esta manera. Entonces les voy a mostrar cómo es que la corto y aquí ustedes ya están viendo cómo es que queda pues terminada. Miren, aquí yo tenía un rectángulo de tela que fue el metro y medio que compré y lo doblé en cuatro partes, cuatro partes iguales y desde la esquina que tenemos aquí vamos a tomar la medida que sería un cuarto de cintura. Vamos a cortar pues lo que sería nuestra cintura en esta parte y en este caso la cintura que yo medí. Como les comentaba, la cintura es de 54 centímetros de ancho, entonces para eso voy a ocupar la cuarta parte de cintura, la que en este caso serían de 54, serían más o menos como 14 centímetros, 15. Lo vamos a dejar en 15 porque recuerden que aquí no me tiene que salir súper súper exacta la cintura, es un aproximado porque al colocarle las tiras, el centímetro de más o de menos llega a ajustarse con las tiritas, entonces no pasa nada, es un cuarto de cintura, pero no tiene que ser exacto exacto porque pues se va a ajustar con las tiritas, entonces en este caso yo le voy a dejar 15 centímetros de cintura que como les comento tiene que ser la cuarta parte de cintura, entonces mis 15 centímetros, 30, 60, no, esperen, estoy mal, estoy mal. La cuarta parte de cintura sí la voy a dejar en 14 centímetros, porque 14 por 4 cuánto me daría, a ver, 44, 54 exactitos, entonces 14 de esta manera, miren, yo mido los 14 centímetros y los voy a colocar de esta manera en la pura esquinita y paso a marcar aquí con mi greda el cuarto de cintura. Listo, aquí yo tengo el cuarto de cintura, como les mencioné, esta pieza la vamos a recortar y partiendo de la línea que marcamos, que fue esta, vamos a comenzar a medir el largo, que en mi caso la falda es de 63 centímetros, pero no voy a medir los 63 porque recuerden que le coloco un holán en la parte de abajo, entonces la voy a quitar 20 centímetros porque el holán aproximadamente yo lo hago de 20 centímetros sin dejar margen de costura, ya que de ahí me va a salir en el holán. En la parte de aquí sí voy a dejarle unos 2 centímetros para la bastilla y pues ya después colocarle el holán. Entonces, si es de 63 de largo, mi falda, la que es la pieza circular, yo la voy a estar cortando de 43 centímetros más 2 centímetros extra, 45 centímetros de largo. Entonces, miren, partiendo de la línea que marcamos, aquí ubico los 45 centímetros y comienzo a marcar sobre mi tela, esta va a ser la faldita, la pieza que viene completa y lo que nos sobra de tela es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer el holán de la parte baja, recuerden que va plisadito, obviamente no nos va a salir una sola tira, perdón, para plisar. Hay que unir piezas, pero como va plisada, la verdad es que ya no se nota que lleva varias uniones y de esta manera pues aprovechamos muy bien la tela. Entonces, esta sería nuestra faldita circular, como les comento, si la van a hacer doble circular, van a necesitar dos piezas de esta y pues obviamente una tira más larga para la parte que lleva de la línea, la parte de abajo. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a cortarlo. Como les digo, como es circular y es para una niña pequeña y al ser de un ancho de metro y medio, pues nos queda suficiente tela en la parte que sobra después de cortar la pieza que vendría a ser como la pieza principal, porque pues esta sí tiene que salirnos en una sola pieza. Aquí iría la cintura y pasamos a cortar la parte de la faldita para después poder pasar a cortar las tiras que van a ser para el holand de la parte inferior. También voy a cortar la pretina, las tiras con las que se va a cerrar la falda y una tira que voy a utilizar como una especie de 10 en la abertura que voy a dejar. La abertura que yo lejo en esta falda es aproximadamente de 10 centímetros. Si ustedes van a hacer una falda más grande, ustedes calculen. Más o menos es como si utilizaran un cierre. Si ustedes le ponen un cierre de 15 centímetros a una falda de una talla, no sé, 12, supongamos, entonces es el largo que le van a dejar. La abertura. Yo aquí más o menos me estoy yendo de esta manera. Unos 10 centímetros. Dependiendo la talla. Va a aumentar o va a ser más pequeña la abertura según la talla de la falda que estoy haciendo. Entonces para que también eso lo tengan en cuenta y si ustedes van a hacer una falda más grande, pues obviamente le tienen que dejar un poquito más larga la abertura para que pues suba bien y pues no haya ningún inconveniente de que no le vaya a quedar. Esta parte es la que vamos a utilizar. De aquí la verdad es que ya no sobra casi nada. La verdad es que de esta manera se aprovecha muy bien la tela. y aquí también voy a marcar en mi falda los 10 centímetros que van a ser para la abertura que les dije. De esta manera. Y paso a recortarlo y como les dije aquí le voy a colocar una especie de 10 pues para que se vea más bonito y la tela pues no se vaya a deshilar. Y listo. Esta sería nuestra falda. Como pueden ver ya está la pieza principal. Y aquí sobre la tela que nos sobró lo que vamos a hacer es comenzar a marcar. Voy a aprovechar la tela como está aquí ahorita. Recuerden que la volvamos en cuatro partes. Y voy a marcar el holand de esta manera. Primero voy a aprovechar la parte más gruesa que sería esta miren. Y voy a marcar mi holand de 20 centímetros. Recuerden que como la volvamos en cuatro pues me van a salir varias piezas que yo después voy a pasar a unir y a plizar. Este holand recuerden que yo les dije que es de 20 centímetros. Entonces lo marcamos de esta manera sobre la tela. Aquí les voy a adelantar un poquito. Lo voy a marcar. Recuerden es el pedazo que nos sobró de la pieza que cortamos. Voy a cortar las tiras y ahorita se los muestro. Aquí yo ya corté dos tiras. Recuerden que les mostré el pedazo más ancho que me sobró. Hice dos tiras largas. Obviamente aquí me van a faltar. Pero primero saco estas dos tiras que son las más grandes y lo siguiente que voy a hacer es cortar las piezas pequeñas para estar segura de ya tener la tela de la pretina, la de las tiras y la del bies. Y una vez que ya haya terminado con eso pues paso a cortar la tela que me sobró para agregarle un pedazo de holand a las tiras que yo ya había cortado porque como las vamos a utilizar pues sí se ocupa bastante tela. Yo no las voy a utilizar mucho obviamente para que me alcance exactamente con la tela que tengo. Ya les mostré que sí alcanza. Únicamente pues hay que distribuirlo bien. Y voy a cortar la pretina. En este caso recuerden que la pretina es del tamaño de la cintura. En este caso fueron 54 centímetros. Yo siempre le agrego centímetros extra por cualquier cosa que se me atoró en la máquina. Lo que sea. No pasa nada. Después podemos cortar el excedente y es mejor siempre darle unos centímetros extra por alguna cosa que llegue a pasar. Entonces mide 54. yo la voy a dejar en 64. Pues para que le deje 10 centímetros extra es decir 5 centímetros a cada lado. Miren. Entonces si yo largo de 64 voy a marcar la primera aquí mide. 64. Y en esos 64 voy a marcar 5 centímetros de este lado. Les recomiendo que hagan esto por si no se equivocan y la medida les va a quedar exactamente la medida que nos están partiendo. Después de los 5 centímetros que dejé de este lado voy a colocar mi cinta y ahora sí mido los 54 centímetros. ¿Ya vieron? Dejé 5 centímetros de este lado en esta orilla y 5 centímetros de él. Pues para que yo sepa cuál es la tela que yo dejé extra y cuál es el tamaño de la cintura que yo necesito a la hora que yo se la coloco a la falda yo me adapto a las marquitas que yo hice y la reparto para que la cintura me dé exactamente la medida que yo necesitaba. Esta pretina yo la voy a estar haciendo de 9 centímetros de ancho porque recuerden que la pretina la doblamos a la hora de que la cosemos pues va dobladita es decir que me va a quedar como de 4 centímetros ya cosiendo la la falda. Si ustedes la quieren más ancha pues la pueden dejar más ancha. Lo único que deben tener en cuenta pues es eso que es como va por mitad. Si yo la quiero de 6 centímetros pues la tengo que hacer de unos 13 para que a la hora de que la doble y que la doble con la falda pues ya me dé los 6 centímetros a la hora de que ya esté cosida. Y en este caso yo siento que esta medida está bastante bien. No es muy ancha no es muy engosta pero creo que es una medida pues estándar. A mí no me gusta que quede demasiado delgadita entonces 9 centímetros creo que es un tamaño bueno a menos que ustedes la quieran un poquito más ancha que de igual manera pues no pasa nada también la pueden dejar más anchita y va a quedar bastante bien. Ahorita ya la marqué y voy a pasar a recortar. Obviamente no conté esta esta tela que está feita esa se la voy a cortar antes de colocársela a la falda pues para que no se vea fea. Recuerden que si sienten que el video se les hace muy largo pues adelanten el pedacito que que crean que ustedes entendieron pero pues en esta ocasión no lo voy a editar para las personitas que les molestaba que lo pusieran en cámara rápida o lo limpiar en algunos pasos pues no lo voy a hacer en este video pues para que quede mejor explicado. Esta falda recuerden que yo les estoy mostrando cómo realizarla sobre todo si tú vas empezando en esto de la postura y pues se te dificulta un poco pues estoy tratando de pues demostrarte de una forma sencilla cómo es que se puede realizar y pues que así no te cueste trabajo. Entonces esta ya está nuestra pretina y tenemos las marcas de 5 centímetros a cada lado. Esta es tela extra que si tú no la necesitas recuerda que pues la vamos a cerrar y nos va a quedar de esta manera y las puntas obviamente tienen que quedar hacia adentro y vamos a pasar una costura justo aquí pues para que tenga un acabado más bonito. Lo siguiente que voy a hacer es cortar la tira que voy a usar de bies en este caso pues voy a cortar una tira la tira que usan de bies siempre debe de cortarse de manera sesgada es decir hacia donde la tela tiene un poquito de stretch o estira un poquito miren esta tela como la tengo miren si yo la hago de esta manera casi no estira miren ven que casi no es súper poquito casi nada la verdad y cuando ustedes cortan una tira de bies se debe de cortar de esta manera sesgada para que ustedes lo ubiquen mejor ustedes coloquen su tela y al lado al que dé un poquito más de sí miren si yo la coloco de esta manera la tela estira un poquito más miren si estira a lo mejor no estira mucho porque esta tela no es stretch pero de esta manera estira un poquito entonces así es como voy a colocar la tela donde voy a cortar el bies la tira no la ocupo muy larga porque recuerden que únicamente es para cubrir pues la tirita que el corte que dejé para pues para que la cerraran entonces yo voy a pasar a cortarlo de esta manera lo marco en mi tela y siempre recuerden cualquier tipo de bies que ustedes vayan a cortar en una tela en una tela sobre todo que no estira lo van a hacer de esta manera siempre se corta sesgada y esta tira yo la voy a dejar aproximadamente de unos 4 centímetros y medio más o menos yo más o menos lo ando calculando que tan ancho lo ocupa como de 4 centímetros y medio más o menos yo aquí ya no la estoy midiendo porque pues ya más o menos sé más más o menos el ancho que yo necesito entonces pues ahí le calculo pues para que ustedes tengan una referencia unos 4 centímetros y medio y paso a cortarlo entonces esta va a ser la tira que nosotros vamos a ocupar de bies para cubrir la abertura de la falda y ya casi estamos terminando de cortar las piezas que necesitamos lo siguiente que me va a faltar van a ser las tiras que voy a ocupar para cerrar las tiras también ustedes pueden elegir el tamaño que necesiten tampoco hay una medida exacta voy a aprovechar estos pedacitos miren estos rectángulos como para no desperdiciar tela porque recuerden que todavía voy a sacar algunas piezas para el holar para la parte inferior entonces les recomiendo que aprovechen estos estos espacios de tela que a lo mejor ya no sirven para otra cosa para sacar las tiras y de esta manera pues como les digo aprovechen al máximo la tela yo creo que miren de esta parte en busca me alcanzan a salir las tiras únicamente pues voy a pasar aquí para que queden derechas y el tamaño pues ustedes lo van a elegir ustedes calculen quién tan largas o cortas quieren las tiras yo las voy a estar dejando aproximadamente de 25 centímetros tomando en cuenta que voy a dejar espacio para unirlas a la falda y pues para cerrarlas entonces van a ser las mías de 25 ustedes las pueden hacer más largas más anchas esto ya es a consideración suya esto no tiene no necesitas una medida exacta yo les doy las medidas que estoy utilizando pero ustedes pueden hacerla de la medida que gusten entonces yo las dejé de 25 únicamente hay que fijarse que queden derechitas aquí voy a contar el excedente de tela no se preocupen yo no las estoy haciendo muy largas porque pues la forma es muy grande por eso es que las voy a hacer de esta manera únicamente la voy a doblar el ancho también de la tira va a depender de ustedes las pueden hacer delgaditas no tan rostas una vez que estas van a ser mis tiras para cerrar la falda ya la tengo aquí miren y lo que voy a hacer es doblarlas hacia adentro dos tiras así miren así y luego hacia adentro de esta manera pues queda bonita la tira y no se ve fea y después pasaríamos a unírselas a la falda estas van a ser las tiras para cerrar mi falda listo entonces ya corté la mayoría de piezas como les pude mostrar corté las tiras con las que se va a cerrar la falda la tira que voy a utilizar de bies la pretina ya tengo dos tiras largas que me van a servir para el holán y pues lo que me sobró de aquí miren que ya no voy a utilizar es pedacera la verdad pues son piezas que ya no me sirven para el holán esta es la pieza que me sobró que es más grande recuerden que esta estaba doblada así que es doble miren me va a salir una tira todavía larga de aquí que es la que voy a cortar para unirlas en el holán por eso les decía que se aproveche super bien la tela y pues no pasa nada la va a subir pero pues no se va a notar porque como va aplicadita pues se pierde en la pieza entonces recuerden 20 centímetros y la voy a pasar a cortar y pues básicamente ya tendríamos todas las piezas cortadas de nuestra falda que era donde pues tenía muchos comentarios que tenían dudas acerca de eso por eso es que no lo quise editar en cámara rápida si sienten que les aburre o que ya le entendieron recuerden que lo pueden adelantar entonces paso a cortarlo y ya que tenga todas mis tiras voy a pasar a unirlas pues para ahora sí pasará a colocárselas a la falda este video se los voy a dejar en dos partes porque como no está editado pues queda largo y de repente tarda bastante en subirse entonces en este video les voy a mostrar cómo es que se cortan las piezas y en el siguiente video les voy a mostrar cómo es que armé la falda miren las tiras que voy a utilizar para el dolar es una miren es una dos y tres son tres tiras largas miren y creo que con estas va a alcanzar perfecto para la falda para la falda porque recuerden que pues únicamente es circular y este tipo de de tela que no sirve o sea que está maltratada miren siempre yo no la tomo en cuenta a la hora de que mido esta hay que quitarla pues para que no se vaya a ver feo en la falda y pues esto sería todo recuerden estas tres tiras las voy a colocar en el holán así que las voy a unir y en el siguiente video les voy a mostrar cómo es que voy a armar la falda para que no se les haga muy largo el video espero que les haya servido la explicación que las que tenían dudas hayan entendido y pues muchas gracias por ver que no se les haya servido Gracias.